¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News con una excelente noticia. Nuevamente estamos dominados a los premios tal, Televisión de América Latina que reconocen lo mejor de la televisión pública de toda la región. Tres de nuestros programas, Los Extraordinarios, Viento de Cola y Cundinamarca Calidad de Vida están en estas nominaciones importantes. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí está la nota. Soy Carlos Serla, el Capi Serla. Bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida porque Cundinamarca sí se ve. El final 13 delegó a un realizador a viajar por el país buscando gente extraordinaria con poderes de responsabilidad social. Estamos muy orgullosos de haber logrado estas tres nuevas nominaciones a los premios tal de América Latina y precisamente uno de los elementos más importantes a destacar es que lo estamos haciendo con nuevos formatos, con nuevos contenidos. Tener a un programa institucional como Cundinamarca Calidad de Vida, a un mejor microprograma como en este caso lo es Los Extraordinarios y además de eso también tener a viento de cola dentro de estas opciones. Lo único que nos demuestra es que el trabajo que está haciendo la Televisión Pública de Colombia y Canal 13 es absolutamente fundamental para los intereses de visibilizar el trabajo que se hace en nuestro país y sobre todo generar temas de impacto social. Fundamental para mostrarle al mundo y a la Televisión de América Latina que estamos haciendo las cosas de mejor manera con producción de alta definición y sobre todo con la creación de innovación de formatos mucho más elaborados y desarrollados para los fines de la televisión en este caso. Usted ha escuchado canciones largas de 7, 14, 20 minutos, pero ¿se imagina una canción que dure días? Pues se trata de la más reciente creación del cantante inglés Tom York. El vocalista de Radiohead sorprende en esta oportunidad con una increíble creación, Subterránea, un tema que dura 18 días. Son 432 horas de sonidos originales seguidos. La canción se utilizó para The Panic Office, que es una exposición artística en Sydney sobre lo que pasaba en Inglaterra en términos de arte. Se espera que ya que terminó la exposición, la canción de Tom York, Subterránea, de 18 días, salga a la venta. ¡Mucho cuidado! Estamos muy eufóricos por el triunfo de Colombia sobre Brasil. No le ganábamos a Brasil desde 1991 y eso nos tiene felices. Y por eso parece que todos queremos ganar la Copa América. ¿Quién gana la Copa América? Colombia, 79%. Los demás, 21%. Eso fue lo que dijeron ustedes. Después les volvemos a preguntar lo mismo. Y recuerden que en cualquier momento, más 13 News.